¡Hola! Buenas tardes, aquí BaloxG. En un nuevo vídeo de UFC 4 continuamos con el modo carrera. Tras nuestras primeras victorias en la UFC seguimos luchando para hacernos un hueco entre los mejores. De momento vamos con un récord de 4 a 0, así que esperamos poder seguir aumentando. Os dejo con estos dos combates. Uno la verdad es que está bastante bien, el otro acaba demasiado pronto. Ya es un spoiler, pero ya os digo que sigo entrenando, sigo construyendo nuevos movimientos que están haciendo un personaje muy bueno para cuando lleguen los que realmente están en la cima poder hacer el frente. Así que nada, gente, no me enrollo más y así que sí. ¡Dentro vídeo! ¡Ahí estamos! Combate Gómez contra Espinosa. Este es el luchador que se ha hecho, ¿no? Y no pude pelear contra él y tuve que pelear contra otro. Pero bueno, esta entrada no nos importa, así que la saltamos. Ahora sí, damas y caballeros, ahí está. El hasta ahora embatido, Álvaro Gómez. Bueno, había un Guadalajara pero no estaba en la acción, así que tuve que ponerle esa. Y ahora vamos a hacer el Kano. ¡Vamos al combate! ¡Claro que sí! ¡Estamos ready! ¡Ahí estamos! ¡Uh! Vamos a ver qué tal sea este combate. ¿Por qué Juan Carlos Espinosa nos ha estado atacando por redes sociales? Vale. Cuidado. ¡Uma ese codazo! Vamos. Vale, cuidado. Vale. Vale, cuidado. Vamos a bajarle esas piernecitas. ¡Uf! Vale. ¡Buena! Este golpea el cuerpo. ¡Uf! Hay que salir de ahí, hay que salir de ahí, hay que salir de ahí. Bien. ¡Buena! ¡Buah! ¡Qué bien, qué bien esa combinación! ¡Boo! ¡Vamos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! Cuidado. Cuidado. Vale. Bien. Hay que trabajarle también las piernas. ¡Uf! ¡Buah! Si hubiera entrado esa... Y aprovechar, estaba claro. Vale. Vale. Perfecto. ¡Perfecto! ¿Cómo nos hemos librado? ¡Uf! ¡Vamos! Esa le ha entrado, es la ha entrado. ¡Uf! Y esa me ha entrado a mí. Esa me ha entrado a mí también. Esa le ha entrado a mí también. Muy rica. ¡Uf! 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 ¡Buena combinación! ¡Buena combinación ahí! ¡Uf! 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 El intercambio ahora lo estamos ganando. El intercambio ahora... Estamos haciendo daño. ¡Vamos! Nos hemos librado. ¡Pah! Me estoy agotando. Me estoy agotando demasiado. Vale. ¡Ojo, eh! Queda ya poquito del asalto. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vale! Final de este primer asalto. Es probable que haya ganado el asalto anterior. Puede que tu ponente... Haga algunos ajustes o ataque con más agresividad. Prepárate. Vale. Le hemos hecho un corte en la ceja. Tenemos que seguir atacándole esa zona. La cabeza la tiene bastante dañada ya. Pero cuidado porque él nos puede sacar... Una combinación ganadora. ¡Uy! La cabeza la tiene ya. Tengo que seguir atacando. ¡Bum! 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 Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale. Nada, 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 nada. Lo soltamos, lo soltamos. ¡Bum! Esa ha sido brutal, eh. Esa ha sido brutal. Vamos. Vamos. ¡Bum! ¡Bum! Lo derribamos otra vez. Tiene que estar ya a la... A la mínima, eh. ¡Bum! 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 Ahí está. ¡Ahí estaba! Lo he dicho. Tiene que estar a la mínima. Y ahí está. Vaya tremenda patada le hemos pegado en la cabeza. Para derribarlo y mantener el indicto. ¡Bum! Espectacular esa patada. ¡Cómo le ha llegado! Bueno, pues ahí está. Primera victoria. Bueno, quinta victoria ya en la UFC. Seguimos sumando. Vamos a por el siguiente combate. Gómez contra Jones. Combate del peso medio. Vamos a ver si somos capaces de mantener esta racha. Ahí estamos. La aplaudimos. Estamos listos. Ese es nuestro oponente de hoy. Vamos a ver qué tal. Es un luchador más de boxeo. ¡Uf! Sus golpes son duros. Así que vamos a tener que tener mucho cuidado. Cuidado con ese codazo. ¡Wow! Cuidado con ese codazo. ¡Oh! ¡Ojo, eh! Porque igual me he confiado yo. Buena combinación ahí. Vale. Estaba manteniendo bien. No tenemos que precipitarnos. Vamos a ver qué tal en las piernas. ¡Oh! Cuidado, cuidado. Vale. Bien llegado ahí. Bien llegado ahí. ¡Vamos! Vamos. Buena. Vale, vale, vale. Le hemos hecho daño ahí, eh. ¡Boo! ¡Ojo, esa! Ese también le ha hecho daño, eh. ¡Ojo, esa! ¡Uf! ¡Qué bueno eso! Vale. Cuidado, eh. ¡Oy! Hay que salir de ahí. Nada, bien, bien. ¿Eh? Cuidado. ¡Oh! ¡Bum! ¡Uh! ¡Espectacular! ¡Espectacular el golpe que le acabamos de dar! ¿Nos hemos sacado un caos de la nada? ¡Espectacular, de verdad! ¡Oh! ¡Flipas! ¡Flipas! ¡Espectacular, de verdad! ¡Madre mía! ¿Cuánto ha durado el combate? No sé ni cuánto ha durado el combate, la verdad. ¡Espectacular! Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad que, como os he dicho, un combate ha sido demasiado corto. Pero, bueno, es lo que hay. Cada vez vamos tiendo mucho más nivel. Y espero poder, pronto, tener una oportunidad por el título de seguir escalando posiciones en el ranking. Para poder tener esa oportunidad. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado. Si así, reventad el botón de like. Comenté, comparte. Suscríbete, si no lo han hecho todavía hasta la campanita. Para no verte ninguno de mis vídeos. Y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludo a todos! ¡Adiós! ¡Adiós!